2016 está siendo el año de la recuperación definitiva del sector residencial, como parecen sugerir todos los indicadores de referencia. Una de las razones de esta recuperación se debe a la llegada al mercado de un nuevo perfil de comprador caracterizado por su visión realista y por un indudable mayor poder adquisitivo. La primera edición de este informe, que se publicó hace justo ahora un año, en septiembre de 2015, indagó en esta nueva realidad, formulada todavía como hipótesis. Los datos de 2016 no hacen sino confirmarla. El informe sobre el perfil del comprador de vivienda 2016 se basa, como el del año pasado, en la serie de encuestas de satisfacción y de perfil de visitantes elaboradas por Sima desde 2008. El informe arroja cuatro conclusiones principales. Primera, los visitantes más jóvenes de entre 25 y 35 años vuelven a ser los más numerosos y, aunque no crecen respecto a 2015, se consolidan en torno al 40% del total después de varios años de caídas continuadas. Los visitantes entre 36 y 45 años siguen al alza y representan ya el 36% del total. En línea con lo anterior, mejorar la vivienda actual y cambiar de alquiler a propiedad son las dos motivaciones que más crecen. Por el contrario, formar un nuevo hogar sigue perdiendo protagonismo entre los visitantes de Sima. Segunda conclusión, se acortan los plazos de decisión de compra. Cuatro de cada cinco visitantes encuestados manifiesta su intención de comprar en el plazo máximo de un año. Es el dato más alto de la serie histórica. Presumiblemente, el alza de precios que vienen reflejando los principales indicadores está en el origen de este comportamiento. Tercera conclusión, aumenta el presupuesto de compra. Sigue reduciéndose el porcentaje de visitantes con presupuestos inferiores a 150.000 euros, mientras que crece el de aquellos que afirman contar con más de 300.000. Parece que se impone una visión más realista e informada sobre la situación de los precios. Cuarta conclusión, aparecen los primeros síntomas de fatiga en la elasticidad financiera, que se manifiestan por un descenso del porcentaje de visitantes que no necesita financiar la compra y por un aumento de quienes necesitan financiarla en más de un 80%. Esto no parece afectar, sin embargo, a la capacidad de afrontar el pago de la cuota hipotecaria, pues aumenta notablemente el máximo de la serie histórica el porcentaje de quienes destinarían menos del 30% de los ingresos familiares a tal fin. En paralelo, además, sigue aumentando la confianza en conseguir la financiación necesaria. El 83% afirma tener muchas o bastantes probabilidades de conseguirla. De nuevo, el máximo de la serie histórica. En definitiva, parece que el nuevo perfil del comprador residencial identificado en 2015 ha venido para quedarse. Compradores con una visión realista e informada sobre los precios, mayor poder adquisitivo y mayor confianza para afrontar la compra. Acostumbrados a mirar al pasado, a veces nos olvidamos que la vida se vive hacia adelante, en particular la economía y el mercado inmobiliario. Sociedad de tasación no tiene la bola de cristal para saber lo que va a pasar en los próximos seis meses o dos años, pero sí se alía con los partners, en este caso con Planner, para realizar encima una encuesta a más de 700 personas para saber cuál es el perfil de comprador de vivienda y cuáles son las tendencias que el mercado puede esperar en los próximos meses. Como ha reiterado Eloy, el perfil de comprador de vivienda ha venido para quedarse. Realmente hay una demanda creciente, todavía algo tímida, pero que pensamos que se va a consolidar a lo largo de los próximos meses y años. Desde Sociedad de tasación podemos aportar algunas variables adicionales que soportan estas conclusiones. En primer lugar, lo que estamos viendo es que el número de hipotecas todavía se mantiene por debajo del número de transacciones. Esta es señal de que el mercado está todavía templado, no está recalentado ni hay riesgos de sobreactuaciones, pero sí es una variable a seguir y en el momento en el que las hipotecas sean igual a las transacciones, el número de transacciones, podremos estar ante un mercado que podemos considerar estable. El cambio de ciclo inmobiliario se viene a producir cada ocho años y si asumimos que el año 2007 fue el comienzo de la crisis, 2015-2016 sería el final de ese ciclo y estaríamos por tanto ante un ciclo alcista. Los modelos predictivos de Sociedad de tasación también detectan este cambio de ciclo como se puede observar en los gráficos que estamos acompañando a este vídeo. Y por último, apuntar que la circular, recientemente publicada por el Banco de España de valoración de activos financieros de la banca, también puede hacer que el mercado se active o puede generar un movimiento de que provocar que la demanda y la oferta se encuentren una vez más en el mercado. Con todo esto, nuestra conclusión, agradeciendo a Sigma y Planner la colaboración para realizar este trabajo, es que estamos ante un cambio de ciclo, que se están dando todas las piezas necesarias para confirmarlo y que el mercado es el que ahora mismo nos dictará a lo largo de los próximos meses o años estas conclusiones.